Vamos a jugar a pastel o objeto. Van a poner si es pastel o objeto antes de que lo corte. Objeto. Objeto o pastel. Objeto. Objeto o pastel. Objeto. Objeto o pastel. Objeto. Objeto o pastel. Objeto. Bueno, muchas gracias por jugar. Va a estar más divertido cuando aprendas a hacer pasteles.